Ok, como en la parte anterior les dije de que les iba a enseñar el juego, vamos a verlo desde aquí, del beerport, de esta zona. Empecemos con el juego. Lo primero que hay un intro, el intro lo que hace es que le explica al jugador donde tiene que ir. Que lo que hay que hacer es básicamente solo una muestra de cómo está el mapa, para que el jugador entienda, que se haga una idea de por dónde abre ese camino. Como dije, los movimientos de cámara sí todavía faltan que mejorarlos, yo sé. El intro por el bosque, por el camino, la segunda base enemiga, está la inteligencia artificial haciendo el patrullaje. Bueno, cuando termine de ahí, ya termino el intro. Empieza el juego. Ahí aparece un mensaje del objetivo que tiene que hacer el jugador para pasar al siguiente nivel. Tiene que matar los cuatro enemigos. Vamos a ir a la primera base enemiga. Vamos a entrar por el checkpoint. Ahí está el mensaje de que el jugador deje grabó el juego. O sea que si de alguna manera muero, reaparezco aquí. Ahí está el lado de ahí. Uno menos, faltan tres. La verdad, el primer enemigo lo puse algo... No lo puse tan agresivo. Ahí aparece un mensaje que dice por dónde tiene que ir el jugador. Decía, busca la salida por la torre de agua. Ahí está la torre de agua y por ahí está la salida. Ahora, como les digo, si yo muero aquí... En teoría tengo que aparecer ahí en ese checkpoint, ¿verdad? Ahí está. Lo mejor de todo es que el juego no se reinicia. O sea, el enemigo no vuelve a aparecer. Ahí se grabó. Ahora vamos al siguiente checkpoint que está aquí. Aparece otra vez el mensaje de que el juego se grabó. Y como les digo, si muero... Tengo que reaparecer en el último. Por el último checkpoint que pasé. Y exacto, aparezco en el último. Ok, este es un laberinto. Lo hice básicamente porque en esta zona no era una zona abierta y no había... No había nada. Así que se me ocurrió... Bueno, a uno de mis familiares, a mi hermano, se le ocurrió... ¿Por qué no haces un laberinto aquí? Entonces, me pareció una buena idea. Ahí aparece el objetivo del laberinto. Que encuentre la salida. Y me da una pista. Que busque las ranas. Como yo diseñé el laberinto, es obvio que ya se conozco dónde está la salida. O por lo menos eso supongo. Vamos a ver. Este tipo no deja de jadear. Vamos a ver. Y vamos a ver. Ahí están las ranitas. En realidad el camino es por allá, para salir del laberinto. Por allá. Por si el jugador intenta ir por aquí, aparece el mensaje. ¿Buscas ranas? O sea, que estoy buscando ranas, no tortugas. Voy a salir del laberinto para que no se aburran. Hay otras ranas por aquí. Yo sé que por ahora el juego no tiene sonido ambiental. Ni como... Ni... Ni música. Todavía falta implementar eso, pero... Bueno... Por lo menos hay un sol, faltan las nubes. Quería poner algunas cosas climáticas, pero... Por ahora esto es lo que hay. Ok. Ya salimos del laberinto. Vamos a la zona del bosque. Ahí aparece un mensaje de que lo ha hecho bien el jugador. Y hemos salido del laberinto. El checkpoint. Otro intro. Por si al jugador todavía no le queda claro dónde tiene que ir, este intro lo termina de guiar. Muestro otra vez el paneo de la base enemiga. Y regresamos al jugador. Ok. Vamos a... Ir a la última base por aquí por el bosque. Eso era algo novedoso cuando salió el primer motor del Crying Giant, las luces solares. Bueno, los rayos solares. Era novedoso para la época, la verdad. Ahora casi todos los juegos imitan lo mismo, así que... Ya no son novedad. Yo lo digo como un dato curioso para que no... No se aburra pasando por este bosque. Ya vamos a llegar. Y aquí está el último checkpoint. Ya grabó. Ahora eliminar los últimos enemigos. Ah. ¡Uy! Ahí viene el otro enemigo Eso es una cosa que implementé El enemigo en esta área Estos tres enemigos son más agresivos Si el enemigo que está más cerca Oye disparos Ven a averiguar qué es lo que sucede Más aún cuando Este enemigo muere Este automáticamente sigue buscando al jugador ¿Dónde está el otro enemigo? Vamos a eliminarlo Tengo poquita vida Así que tal vez me mata Eso es otra cosa que falta implementar La regeneración de vida Todavía no está ¿Dónde está el otro enemigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el otro enemigo? Me fue a buscar Está ahí afuera Ya lo vi Como la I es más agresiva Busca automáticamente el jugador Está afuera Lo vamos a eliminar Si me pego Si me pego un disparo Ahora muero Ahí está Lo maté Ya me aparece un mensaje De ser el último Ha eliminado a todos Buen trabajo Aparece un conteo Y automáticamente tendría que cargar el siguiente nivel Pero como estoy en el editor No hace eso Y bueno Este fue mi juego Bueno Mi primer intento de juego Espero que Se haya entendido Lo que quería mostrar Bueno Que me haya entendido Lo que Lo que quise mostrar Y Esperen nuevas noticias Del Ed Dream Project Estoy seguro que se sorprenderán Gracias Y buenas noches Gracias